En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de los Padres y de Jesucristo, verdad y vida, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a los fariseos Hay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo Maestro, cuando hablas así, nos insultas también a nosotros. Él le respondió Hay de ustedes también, doctores de la ley, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con el dedo. Jesús critica muchas veces con dureza la hipocresía, aquello que se queda en la apariencia y sobre todo en una apariencia que lejos de cumplir ellos primero lo que predican, además exigen con dureza y con radicalidad la fidelidad del cumplimiento de esas mismas normativas para el resto de los sujetos. No viven ni dejan vivir. Pidámosle al Señor hoy día con ese apego a la verdad como nos demuestra el Papa Francisco que podamos intentar nosotros primero vivir con fidelidad lo que luego con caridad también nos gustaría que el resto viviese. Necesitamos más que autoridades hipócritas discípulos auténticos que viven lo que luego al resto de la población se le pide. Esas son personas que de verdad tienen credibilidad. Pidámosle al Señor que nos la regale como se la ha regalado copiosamente al Santo Padre a nosotros que tanta falta nos hace. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo me uno del todo a ti Señor no permitas que me separe de ti que les bendiga el Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo y Espíritu Santo